Porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos Tal, en esta vida, todos nacemos para morirnos Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado Con el estómago O acá, en el corazón, un día va a parar ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!